Es una ilusión como siempre porque cada vez que jugamos nosotros en nuestra casa estamos contentos con nuestra afición y luego responsabilidad porque sabemos, la conocemos, la situación, es otro partido de Champions y es lo que vamos a hacer, es intentar hacer un gran partido. Sabemos que va a ser un partido durísimo, tenemos que salir a ganar, estamos con ganas de jugar ya este partido Champions en el Bernabéu y es esto, estamos con muchas ganas, estamos muy motivados, va a ser duro y a nosotros nos gusta jugar estos tipos de partidos.